Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo un vídeo reacción a una teoría... Bueno... Con mucho... Mucho juguito, mucho juguito. Como siempre, y os he hablado más de una vez, la teoría a la cual vamos a reaccionar hoy es de Zeira. Os dejo el canal en la descripción, ¿vale? Para que le echéis un ojo, suscribáis y todo el rollo. Si os mola el tema de las teorías, de las idas de olla, One Piece en general, es un canal que os va a encantar porque el chaval, no sé cómo lo hace, no sé cómo lo hace, pero tiene unas putas ocurrencias increíbles, ¿vale? Y unas teorías de locos... Bueno, no sé. No sé cómo lo hace y cómo coño llega a esas conclusiones, pero son brutales. Así que os lo dejo en la descripción y id a echarle un ojo. Tiene dos canales, Zeira OP y Zeira OP Clips. Zeira OP. Tengo que cuelga teorías, etcétera, etcétera, y reacciones a los capítulos, y Zeira OP Clips cuelga, pues, obviamente, clips de sus directos, ¿vale? Yo os lo dejo para que le echéis un vistazo y vosotros decidís. Pero yo si fuera vosotros, iría. Vale, para poder reaccionar a esta teoría, a este vídeo, ¿vale? Yo le pedí permiso a Zeira, obviamente, por Instagram. Se lo pedí y el chaval súper majo me dijo que no había ningún problema. Solo me puso una condición y es que los vídeos nuevos me esperase a una semanita más o menos para hacer la reacción. Así que hoy haremos esta reacción y la semana... Ayer subió un vídeo, pero claro, no pasó una semana, por lo tanto, no puedo reaccionar a él. Pero la semana que viene reaccionamos al vídeo que colgó ayer y hoy reaccionaremos a un vídeo que colgó hace un par de semanas que es la polla, la teoría pone. La mejor teoría del Loud Tale. Nunca lo pensaste. O sea, imaginaos. Y sin nada más que añadir, espero que os guste el vídeo y si os gusta el final del vídeo y le queréis dar a suscribirse, pues, perfecto, ¿vale? No digo nada más y vamos con la reacción. Vale, chavales, ya estamos aquí calentitos ya para empezar a reaccionar. A ver, no os esperéis que yo haga una pedazo de análisis ni nada, simplemente vamos a escuchar la teoría, iré dando alguna opinión que me vaya surgiendo, alguna teoría de las mías que me pueda surgir a partir de lo que escuchamos de Zeira y poquita cosa más, ¿vale? La intención es que daros a conocer el canal de Zeira, que es el puto amo, escuchar juntos la teoría y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que también vosotros al final del vídeo dejéis unos comentarios a ver qué os ha parecido la teoría, si estáis de acuerdo, si no, en qué puntos estáis de acuerdo, en qué puntos no, ¿vale? Así que me caí a la santísima boca y vamos a darle. ¡Let's go! Iré parando, ¿eh? Alguna cosita. La edición me recuerda mucho, está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa, pero me recuerda mucho al típico PowerPoint de trabajo de universidad, la verdad. La estructura de historia, intentando explicar dónde está Laugh Tale y sobre todo, por qué la llevaron hasta allí. Porque sí, pienso que fue colocada estratégicamente allí. y luego os explico. Tenemos que partir... Está rondando con mucho poder la teoría esa de que Laugh Tale es el ojo izquierdo, si no me equivoco, o el derecho. El izquierdo, creo, de la calavera que se dibujaba en el mapa de Skype y todo el rollo, ¿vale? O sea, tiene lógica. Si veo que estos vídeos de reacciones a teorías os molan, pues iré subiendo, ¿vale? Pero sobre todo, demostradme que os mola con suscripciones, likes, sobre todo, comentarios. Más que likes, que los likes me la pelan, suscripciones y comentarios, porque quiero saber vuestro vídeo. Como parto de otra teoría para desarrollar la mía. Aunque si bien no es algo que sea 100% necesario que se cumpla para que mi teoría lo haga, lo cuento porque me parece que puede darse así. Y es que yo pienso que la famosa teoría de Joderon en la que mencionan que el ojo derecho de la calavera de Haya puede ser Laugh Tale es real. Lo único que... El ojo izquierdo si nos ponemos como si fuéramos la calavera. Mirando el mapa es el ojo derecho. Cierto. Bueno. Yo pienso un poco distinto a él, ya que él menciona que quien separó esa isla fue el gobierno mundial. Y yo, por otra parte, pienso todo lo contrario. Esta teoría de la calavera es brutal, ¿eh? Que quienes separaron esa isla fue realmente el mismo reino antiguo. ¿Y en qué me baso para esto? Pues muy sencillo. Para mi manera de interpretarlo, el reino antiguo, al ver que Haya estaba en un lugar demasiado sencillo de encontrar para el peligro al que estaba sometido tras la masacre mundial que estaban haciendo contra ellos, decidió sacar de ahí su propio reino y desplazarlo a otro lado para que nadie pudiera destruir la historia que albergaban y lo dejaron en un lugar inaccesible para nadie que no mereciera entrar ahí. Vale. Yo hasta aquí bien. Lo que no acabo de ver muy claro es cómo coño mueves un territorio, una isla, una civilización, un reino entero. O sea, una cosa es que la gente, el conocimiento de esa civilización pues se desplace a otra región, a otro lugar. Ahí nada, la gente se va y se establece en otro lugar. Pero, lo que es la materia, la civilización física, es decir, pues, la tierra, los árboles, todo, la isla en sí se queda en el sitio. Lo único que se desplace es la gente. Vale. Pero es que en este caso, como se ha visto en el mapa de la calavera, se desplaza todo. Gente, conocimiento y isla. ¿Cómo coño desplazas una isla? Armas ancestrales, tal vez. Por lo cual, creo que separaron esa isla llevándola a donde os diré ahora y a raíz de que fueron ellos y no el gobierno mundial quien separó la isla, decidieron apuntar sus coordenadas y cómo acceder a la misma en cuatro piedras rojas, las cuales dieron a sus reinos aliados, los cuales para mí eran los Gyojin, el reino de Zou, el país de Wano y posiblemente Elba. De esta manera se explicaría el por qué se crearon... Hay muchas teorías que dicen en Elba se van a encontrar el último poneglyph, tal. Yo creo que en Elba no van a encontrar ningún tipo de poneglyph porque el poneglyph de Elba es el que le robaron a Big Mom. 100%. 100%. Si no, qué casualidad que en el arco de Whole Cake te presentan a Big Mom todo el pasado en Elba y justo tiene un roat poneglyph. Justo. Los roat poneglyph porque ellos mismos ocultaron la isla y solamente ellos sabían dónde la habían escondido y sobre todo cómo acceder. Pero claro, ¿dónde esconderían la isla? Una isla no es algo fácil de esconder. ¿Cómo se esconde y cómo se mueve una isla? O sea, la pregunta no es cómo se esconde, la pregunta es ¿cómo la desplazaron de un sitio a otro? Cuidado. Esa es la pregunta. Después, sabiendo esto ya, dónde la esconden y todo el rollo. Pero la primera pregunta a mí que se me viene a la cabeza es ¿cómo desplazas una isla? Ya que es algo de proporciones enormes como la tula de la gente que está suscrita a este canal. Y a este. Suscríbete y te crecerá dos centímetros. Yo ya voy por tres. Dos. Cuidado. El doble que la mía. O sea, y solo por darles clic a suscripción. Lejos de pensar que han creado algún tipo de mecanismo para volver la isla invisible o que la han ocultado bajo el mar o incluso que la han llevado al cielo, pienso que han usado el mejor mecanismo posible en el mundo, la misma naturaleza, ya que creo que lo han escondido en el lugar más inaccesible del mundo, en el corazón de ella. Ah, no. Este no. Ah, el otro lugar más inaccesible del mundo. Vale, vale. Me refiero a que la han escondido en el Florian Triangle. Vale, a ver, ya lo sé, Feira, te metes unos porros impresionantes contra el Florian Triangle. Venga, déjame un momento que te lo explico muy rápido. Primero de todo, te explico... ¿No recuerda un PowerPoint? A mí me recuerda un PowerPoint. ...que me lleva a pensar que la isla puede ubicarse allí. Lo primero de todo es que el sitio es perfecto para ocultar algo como una isla. Es decir, es un sitio lleno de niebla por el cual es importante. Para quien no sepa, creo que es el Florian Triangle. Es donde se encontraron a Brook, donde sucedía todo el arco de Thriber Bar y donde estaba el barco, el barco o isla de Thriber Bar de Gecomoria. Vale, eso es el Florian Triangle que básicamente entre que es niebla, el nombre y lo que sucede en el Florian Triangle está basadamente en las Bermudas, ¿vale? Para quien no lo sepa. ...posible guiarte y mucho menos ver lo que tienes alrededor tuyo. Por la espesa niebla. puedes pasar por al lado y ni siquiera lo verías por la densa niebla que hay. Aparte de esto, es un sitio que a nadie se le ocurriría entrar debido a lo difícil que es salir de ahí. Ya que, como cuenta la leyenda, hay muchos barcos que desaparecen ahí dentro a lo largo del año. Por lo cual, no tienes ningún motivo para entrar ahí. Así que, como sitio para esconder la isla es perfecto. Este punto lo tenemos claro. Y ya sé que muchos estáis pensando, bueno, Zeira, pero ¿y si hay alguien que de casualidad se mete allí y de casualidad llega a la isla? ¿Qué pasa? No te preocupes porque también esto lo he pensado y tengo soluciones para todo. Sí, sí, el pavo. Piensa en todo, ellos flipos. referencias que pudimos haber tenido a lo largo de la aventura para señalar que la isla está allí y concretamente creo que están casi todas en el flashback de Roger. A ver. La primera de todas es que en el viaje que hacen recorriendo todo el mundo vemos que no pasan por el Florian Triangle y ni siquiera hacen una mención a él, siendo un sitio tan importante en la Grand Line. para mi manera de ver esto es una pista de... ¿Soy yo el único que el nombre del barco de Goldie Roger le parece una absoluta bestialidad increíble? ¿Fulgoz? Oro Jackson, chaval. Qué guapísimo. ...que pudieron ir más tarde al ir a Laftail. Y de hecho, en la escena del anime en la que Roger llega a la isla vemos que todo parece estar cubierto con una densa niebla. al igual que el interior del Florian Triangle. Y sí, ya sé que esto es el anime y puede ser que la niebla simplemente sea para ocultar lo poco que se vea de la isla, pero me parece que es un detalle a tener en cuenta y a poder valorar. Sí, se puede... Pero vamos ahora con la última pista y la que me hizo pensar básicamente toda la teoría y para mí la pieza clave. Y es que muchos ya sabréis que para mí uno de mis misterios favoritos es el averiguar qué son las criaturas que vimos en el Florian Triangle y cuál es su opción, ya que aparentemente no hay ni una sola pista sobre ellos. O bueno, eso pensaba yo. Estaba pensando en cuál podría ser el misterio de estas criaturas ya que no habíamos visto nada parecido en la serie y como ya había valorado la posibilidad de que Laftail se encontrara en el Florian Triangle pues me veía obligado a resolver este misterio. ¿Qué será? Es verdad, eh. Es verdad porque a no piensa que son gigantes pero es que son demasiado gigantes, eh. Para ser gigantes. Yo creo que son aún más grandes que el propio Oars o que el propio San Juan Wolf ese, eh. El gigante de la depuración de Barba Negra. No sé, eh. No sé qué cojones deben ser. A lo cual me hice la pregunta que os he dejado sin responder hace un momento. ¿Qué pasaría si se daba la casualidad de que alguien llegaba a Laftail por casualidad por haber entrado allí y haber tenido muchísima suerte? Si pasara esto perdería mucho la gracia y la posibilidad realmente existía estar ahí. Hasta que pensé lo siguiente. ¿Y si las criaturas que vimos en la niebla no son nada más que unas criaturas protectoras? Algo así como unos guardianes. Mi idea es que tienen como misión proteger la isla de Laftail. Ya sé que es mucho especular pero claro si tenemos cosas como los reyes marinos o un elefante gigante como Uzunisha pues yo creo que puede ser bastante probable que esto ocurra. De hecho por apariencia apuesto a que puede ser algo similar a los Sumibuzo unas criaturas de la mitología japonesa que se dedican o sea viendo estas fotos de los Sumibuzo y viendo la foto de One Piece o sea es que es muy probable tío que sea esto sería increíble que la Usted estuviera en el Florian Triangle hay una teoría que vi el otro día bueno hace tiempo que decía que Joy Boy es Brook ¿vale? Sería súper curioso que Joy Boy fuese Brook que Brook se hubiese unido a los Luz Mujiwara en el arco de Cielo del Barc en el Florian Triangle y que el One Piece y el Outter estuvieran en el Florian Triangle o sea es como un engranaje que todo entra perfectamente sin lubricante ¿me entendéis? aplicaban a hundir barcos bien habiendo dejado esto claro tenemos que la isla está situada en el Florian Triangle y que los guardianes son esas criaturas pero ¿cómo hacemos que nos dejen pasar? pues la clave está en la misma aparición de las criaturas la cual resuelve del todo el misterio de las mismas muy atentos porque se viene una fumada enorme cuidado eh en el momento que aparecen las criaturas vemos que parecen estar observando a los Mujiwara a lo lejos pero realmente no los están viendo ya que como dice en el manga tuvieron ¿veis? es que son muy grandes eh son muy grandes eh comparad el barco Isla Thiller Bark es uno de los más grandes barcos de todo One Piece mirad el tamaño detrás es decir aquí en comparación a la isla mirad eh lo grande que se ve con suerte de que hubiera una espesa niebla y justo ahí me quedé pensando que les pudo llevar a acercarse hasta allí ya que Brook había estado años ahí y nunca había tenido ningún tipo de contacto con ellos pues muy fácil la solución estaba en el capítulo anterior si nos fijamos la última acción importante que realizan los Mujiwara antes de partir es cantar el famoso Sake de Binks temazo como una banda al completo temazo canción que llevaba años sin sonar con una banda por allí haré una reacción si veo que gustan las reacciones haré una reacción a lo que es el One Piece de El Quinto Emperador la mejor teoría creo de todo One Piece que he escuchado sin ningún tipo de duda os lo juro increíble y de hecho el mismo Brook con su tripulación no pudieron cantar debido a que su capitán no estaba presente y además cada poco estaba muriendo un tripulante de la misma y justamente después de que acaban de cantarlo al siguiente capítulo le piden a Brook que cante una más pero él se niega y calma el concierto y justo más adelante en la misma despedida de los Muigwaras es cuando aparecen esas misteriosas figuras entonces me puse a pensar y dije ¿y si esto tiene algún tipo de conexión? pues probablemente mi opinión personal es que las criaturas al oír el saque de Binks se vieron atraídas por la música y se acercaron ya que en la soledad y el silencio del Florian Triangle la música resonaba por todo pero vosotros diréis bueno y si Brook lo cantó durante todos esos años que estuvo allí ¿por qué no se acercaron nunca a él? fácil porque tal y como he dicho antes tenía que ser una banda al completo una banda de nakamas reales cantando esa famosa canción que narra toda la historia perdida y que sería usada como método de entrada ya que si navegas por allí y por casualidad te acercas a la isla serían los mismos guardianes los que derribarían tu propio barco destruyéndolo y acabando tu vida allí y ante tan enormes y poderosas criaturas sería casi imposible el hecho de poder detener sus golpes y sobrevivir a los tremendos impactos y mucho menos para todos aquellos que sean usuarios de frutas ya que al estar en medio del mar acabarían muriendo sí o sí pero todo esto se solucionaría si vas directo hacia las criaturas cantando el sake de vinks junto a tus nakamas ya que no solo no te golpearían sino que serían ellos mismos los encargados de guiarte hacia la famosa isla y es que yo creo que los rod pone glif aparte de poner la ubicación de la isla de laftail pone también el cómo acceder cómo hacer que sean los mismos guardianes los que te guíen hacia la isla dentro de la densa niebla ya que allí no puede navegarse con facilidad y es que la solución sería tan sencilla como usar una contraseña el mismo sake de vinks usar esa canción que cuenta toda la historia ocurrida en el siglo vacío y toda la tragedia que sufrieron a la vez tengo bastante estoy bastante convencido que el sake de vinks tendrá muchísimo que ver con el siglo vacío y con el one piece y todo pero tengo una ligera sensación un run 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 aquí en el estómago y en la cabeza de que Oda nos va a pegar un pedazo de troleo con el sake de vinks y que será una canción sin más que nos vamos a cagar encima nos iremos a lavar el culo y encima no habrá papel tengo hay algo hay algo que me dice esto que la cantas con tus nakamas para poder acceder allí quizás sea necesario una versión completa de la pieza original ya que la misma parece estar incompleta pero al haber tantas teorías de que la canción entera podría ubicarse en un poneglyph el love tale no sé si sería necesario de todo aunque también puede poner la letra completa en los otros road poneglyphs una pista gigante a esto puede ser algo que vimos como no en el flashback de Roger ya que durante todo el viaje que hacen recogiendo los poneglyphs no paran de cantar en ningún momento el saque de binks bastante curiosa la insistencia en eso ya que sale numerosas veces en muy pocas páginas para mí es una pista de que es una clave directa de acceso al love tale además sí puede ser pero no es muy muy obvio si es así o sea con lo que acabo de decir no sería como algo muy obvio por parte de Oda ¿no? me da la sensación con todo el misterio que llevamos 30 años de One Piece todo el misterio todos los misterios que aún quedan por resolver me da la sensación que haciendo esto es como una manera de acabar rápido ¿no? de venga va quiero que sepáis de lo que es el One Piece y así pum pum ¿no? pero es que vale sí el saque de binks y tal pero me parece algo muy obvio por parte de Oda el poner una canción pum 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 500 veces seguidas en un flashback como símbolo de que eso es así de que eso es una pista del One Piece tal cual no sé no sé me da esa sensación me da como 30 años para descifrar y saber lo que es el One Piece y en un flashback haciendo una cosa tan simple como repetirte mil veces una canción eso ya es una pista muy muy llano ¿no? muy muy básico por otro lado tenemos que esta canción la escribió el mismo Eichiro Oda años atrás de su publicación en el manga y si la canción la escribió Eichiro Oda y encima decidió esperar a introducirla al arco del Florian Triangle es porque hay algún misterio encerrado en eso hay neko mamushin cerrados loco así que en resumen rápido para mí el reino antiguo decidió separar su terreno de la isla de Haya siendo el ojo derecho y lo decidieron llevar al Florian Triangle para mantenerlo a salvo del ataque del gobierno mundial y crearon los cuatro Road Ponegly no solo para colocar su ubicación sino la forma de acceder haciendo que solo pudieran acceder aquellos que formen una verdadera familia y sean verdaderos nakamas usando la canción que mantendría viva la historia para poder acceder a la misma resumen el reino antiguo separó su terreno de Haya lo llevaron al Florian Triangle crearon los Road Ponegly vale el tema es nos han comentado nos han dicho que los que crearon los Road Ponegly el material todo fueron los de Wano los habitantes de Wano vale entonces los crearon al mismo tiempo que el reino antiguo existía o fue posterior después de que el reino se apareciera algunos supervivientes del reino antiguo llegaron a Wano y decidieron pum no sé en teoría no porque si nos dicen que el reino antiguo dio los Ponegly a los cuatro reinos aliados que son el reino Gyojin Zou Elbath y Wano eso quiero decir que convivieron en la misma época ¿no? entiendo yo o sea cuando el reino antiguo desapareció por lo que fuera ya existía Wano Zou y toda esta gente es a mi entender por lo tanto entiendo que habrá algún samurai de Wano que sepa toda la puta historia Oden vale pero porque viajó pero antes de Oden si fueron los samurais de Wano los que escribieron los Ponegly ¿por qué no nadie sabe la historia? primera duda primera duda ¿vale? después si no fueron los samurais de Wano nos han mentido y hubo habitantes antes de Wano que ya sabían escribir y tallar los Roat Ponegly vale hasta aquí luego lo que no me encaja el reino antiguo se paga su terreno de Haya puede ser esto o la otra teoría que es que fue el gobierno mundial lo del gobierno mundial no me cuadra porque ¿para qué quieres separar un terreno de un lugar que ya tienes controlado? ¿sabes? o sea si tú fuiste al reino antiguo y estaba en el ojo derecho de Skypiea de la isla Calavera pues lo dejas ahí y ya la tienes controlada porque ya has vencido y ya la tienes controlada ¿para qué sacarla y enviarla a otro lugar y estar pendiente de ese otro lugar que no sabes lo que puede pasar etcétera etcétera eso a mí no me acaba de cuadrar después que hayan sido los propios habitantes del reino antiguo los que hayan separado ¿para qué? o sea vale vale sí para proteger el conocimiento y todo porque el gobierno mundial tal y cual pero si ya los has vencido una vez ¿qué más te da? si ya los has vencido una vez ¿qué más te da volverlos a vencer? yo me inclino más por esta teoría pero no creo que fueran los habitantes del reino antiguo sino que fueron otros habitantes los que ayudaron al reino antiguo a mover el terreno ¿vale? me da mi sensación que no fueron los habitantes del reino antiguo quienes movieron el terreno sino que fueron otros habitantes los que movieron el terreno para ayudar al reino antiguo ¿qué habitantes? pues yo me inclino más que fueron los de los Gyojin los Gyojin Poseidón y todo el rollo a ver yo entiendo que Poseidón puede mover una isla pues yo creo que fue Poseidón en la que movió esa isla la puso en el Frieden Triangle ¿por qué la puso ahí? pues porque sabía que existían los Omibuzo y al ser Poseidón también los podría controlar esa es mi idea esa es mi teoría mi hipótesis ¿vale? o sea no es tanto que fue el reino antiguo el que buscó la ubicación y tal sino que les vino un poquito dado entiendo yo imagino que quedaron destrozados por la guerra y decidieron abusar de comillas de buen rollo de su aliado el reino Gyojin con Poseidón en ese momento en sus filas como arma ancestral para mover la isla de un lado a otro y poder tener a los guardianes de la isla a cargo de Poseidón aliado del reino antiguo ya veremos ya veremos más adelante aún queda como Poseidón como Shirahoshi tiene algo que ver con con los omibuzo o los guardianes estos que hemos visto en el front triangle si realmente eh la auster está ahí ¿vale? eso ya no lo sé pero cuidado cuidado eh cuidado así que el resumen yo no creo que fuera el reino antiguo el que movió la isla sino que fueron los Gyojin usando a Poseidón punto y sacado por lo tanto mi teoría es que Gyojin Zou Wano y Elba convivieron en la misma época y en la misma cronología que el reino antiguo y en la batalla del reino antiguo y formaron parte de los 800 años del siglo vacío etcétera etcétera esa es mi teoría o sea lo que me extraña es que no haya ningún samurái que sepa nada que todo quien lo sea quien lo sabe es por el diario de Ode si estuvisteis ahí no sé no me acaba de cuadrar pero bueno ya lo veremos ya lo veremos y lo del a través del sacre de wings lo veo bastante claro aunque lo que he comentado antes a lo mejor nos pega un troleo como la copa de un pino bueno esta es la teoría a mi realmente me gustó mucho vale es lo que os he comentado me dio a pensar estas hipótesis y estas cositas que os he comentado pero a ver poniendo un tanto por ciento de probabilidad yo le pongo un 70% entre 70 y 80% de probabilidad de que sea cierta de que esto realmente ocurra de lo de Freudian Triangle y todo y todo el lío yo le pongo entre 70 y un 80% de probabilidad de que sea cierto dejadme unos comentarios que tanto por ciento de probabilidad pensáis vosotros que puede suceder o no esta teoría suscribíos si os ha gustado esta reacción si yo veo que esta reacción tiene mucho apoyo pues seguiré haciendo reacciones vale y nada gente espero que os haya gustado dejad un buen like suscribíos comentad y nos vemos en la próxima reacción chao y y y y y y y y y ¡Suscríbete!